El señor Rubén León, nos acompañan grandes amigos, sí señor, grandes trayectorias en Guerrero, nos vimos en Atlix con Cholula, cuántas tocadas de verdad y cuánto extraño de verdad regresar a mi México lindo y querido, pero los gabachos de este lado no me dejan ir, sí señor, la cumbia pirueta dedicada muy especial para mi compadre Juanito Lai, sí señor. Para la central de la cumbia, publicidad esmonarca, Ejeto Productions, Puerto Rico Records, Dominado, Aburre Records, todos los que me faltaron, la voz del marciano marihuana, vamos a darle bonito a la cumbia pirueta. Paralete de Clemente, sale bonito, ya están grabando, y la quién, la cámara chamera, la cámara chamera, sale bonito, cumbia. Muchos nos quieren tumbar, pero ni sus sueños, lo van a lograr, porque esta noche, malditos quién es? Llegó el maldito Spider, todos los carnalitos 26, acabamos de llegar, fantasmas gato Spider, cruzitos parties, par los carlitos, el famoso sangre y el grafitis, Tony Sawyer, fantasma, de Anaca siempre quiere, toda la bandera, pura 26, pura 26. ¡Ay, caramba! Llegó la maliquimaría. ¡Ay, caramba! Filete de Clemente, Santiago de Upatlan, Puebla. ¡Sabrosos, sabrosos! Buscados, perseguidos, chingones reconocidos. Llegaron sus padres, cardalitos 26. Toda la vida loca. Esta noche presentes, malditos bro de tigres. Es el Rocky Chefe. Chabuco. Sangre, esponja, xero, grafitis picoso. El famoso Mago Terris. Orquipollo y el famoso rocker. ¡Gana, bonito! La voz del marciano marihuana. ¡Ay, caramba! Cardalitos 26. El famoso grafitis y el zorrillo. Mother Juanito, Tigre, Sangre y todos los que faltaron. ¡Puros Cardalitos! ¡Puros Cardalitos! Rukli Mario. ¿Ya están grabando? ¡Echale el demás cachondo! ¡Juanito y la Juanita Live! ¿Qué? Juanito Live. ¡Presenta! ¡Ya llegó el monstruo! ¡El monstruo del sabor! ¡Échale, bonito! ¡Llegaron los más chambas! ¡Pancho Martínez! ¡Vale, bonito! Cumbia La traviesa vejita atraviesa, traviesita ¡Ay, caramba! ¡Si sale, bonito! Cumbia, 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 cumbia Cucu cumbia Para mi carnalito Cago a cago hasta el cielo Muchos nos tiran pero nunca nos van a tumbar Somos cartalitos 26 Hasta la tumba Y chapacos duquis Ese cholo poques y el pitufo master Espojas, tinto, fuda Graffiti, diablo, tigre, lleno El famoso coffee Toda la 26 ¡Bájale! El maldito flanco El sonidero no solo por hablar Salir a los bailes Y la vida arriesgar Hasta dinero Pazares frío siempre te vamos a apoyar ¡Bájale! Desde Brookings Barrio Llegaron los malditos Carnalitos 26, Carlos Carritos Pan esclavo Santana, sangre, brother Spidey Corona Chalino Urioso y toda la banda Que nos faltó Sí señor En este bello programa Qué bonito de verdad Ah Sí señor Cuaca, cuaca Hasta el cielo Sí señor Los famosos puerquis Y toda la banda De los 26 Que nos acompaña El maldito flanco Y el cadenas Hasta el cielo Sí señor Y llegaron Los niños de la calle Y escúchala Rodrigo Flores Gracias a toda la banda Sí señor Cucuilla La banda de Guerrero 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 Como lo dijo Mono Lo confirmó La santa Llegaron sus padres Carnalitos 26 Aquí donde quiera Nadie los espanta Ese sangre sí Mi carnal El famoso Esquien Famosos puerquis Tamuco Tito Matrix solo Rafito Brother Tigre Zorrillo Pikachu Para la nena Duque Reverdes Chepe Diablo Raide Toda la banda Sí señor Cucu Cundia La voz del Marciano Marihuana Soy fuerte Y feliz Los niños En la calle Pupia Sabrosa Cucu Cucu Cundia Todos presumen De grandeza Pobre Mío Llegaron sus Carnalitos 26 Con la casa En la cabeza A mi carnal En mi punto Cadenas Toda la banda Sí señor Me muero De frío El famoso Pantera Allá en el cielo Todos sus Carnales 26 La banda La banda Lo recuerda Ese tigre Brothers Y la esponja Vistó Mica Chú Matricito Chepe Graffiti Chambuco Los chambuco Sangre Todos que faltaron Carnalitos 26 Se pormirá Pobres niños De que 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 De la calle Toda mi banda de guerrero Los niños De la calle Tranquilo Mister magia No me las acudas mucho Ay caramba Échale sabor Cumia 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 Mil vaciones Chapao Vino a grabar Juanito Carlos Carnitos Vino a representar Todos los pies Cartalitos 26 Brooklyn Mario Toda la banda De guerrero Bandele Ya estás grabando Juanito Life Belete más cachondo Salón Juanito Life La Chamba Manía Y el famoso Tony Martínez Siempre con la K Con la K Con la K La Cámara Chavera Ya estás grabando Sabroso Vuela, vuela Palomita Vuela sin cesar Porque a sus padres Carnitos 26 Acaban de llegar Brooklyn Mario Para el bandito tigres Toda la gente El famoso brother Aguantepec Pueblo La gente de Brooklyn Mario Puro quien Puro Carnito 26 Échale sabor Puro marihuana La voz del marciano marihuana Mi chamaco El famoso Rooney Mix Los niños De la Y el famoso Carranza La voz del marciano marihuana Puro pelionero Y el famoso flaco Vino la venue Gracias ya los vamos Ya viene el inglesito 3x3 mueve sus padrotes Catalitos 26 Nadie los mueve Y el que quiera que lo compruebe Maldito brother Los pocas agres y el grafito Ya viene el inglesito Tigre Pikachu Pistones, picosos, cholo Malditositos y el famoso porquí La voz del marciano marihuana Y quiero vivir Y hay alguien que muere DJ Venus El sonido exasino Matrisco de las flores Vicardal Andrés Hoy nos acompaña Ya están grabando Maldito live Maldito live La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Malditos 26 Brooklyn Barrio Carlos Jarditos Maldito San Esclavo Toda la banda Si señor Oye en este programa Que bonito de verdad Nos la estamos pasando de maravilla